Cierra el Congreso, compañeros. Cierra el Congreso, hermanos provincianos de todos los 24 de... En defensa de la democracia, lo que ha hecho Pedro Castillo hoy día a horas de la mañana de cerrar el Congreso, dar un golpe de Estado. Totalmente ilegal. Él no puede disolver el Congreso por cualquier cosa. Se le ocurrió hacer eso y no. Una de las causales de vacancia del presidente es cerrar el Congreso y lo ha cerrado sin tener ningún motivo. Así que lamentablemente eso es inconstitucional. O sea, aparte de la corrupción, tiene delitos en contra de la Constitución. Se va a ir a la cárcel de por vida. Lo siento por él y su familia, pero eso es lo que ha hecho. Al presidente Pedro Castillo no lo han dejado trabajar. Al presidente Castillo lo han sembrado, lo han calumniado. Por eso ahora estamos pasando lo que estamos pasando. Era necesario cerrar esta porquería del Congreso. El pueblo unido a base. El pueblo no es Lima. El pueblo es todo el país, es todo el Perú. Y tienen que aprender a respetar la voluntad popular. El pueblo no es Lima. 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 El pueblo no es Lima